Vamos a continuar a ver qué ha pasado Llevamos como del día sesenta y pico Espero no arruinarlo todo en este momento Nos traen los alma voluntaria dejado temporalmente refugio Para ayudar a construir un cohete bien chulo Si me ya no necesitaba agua, necesitas comida Eso yo nunca Ok, entonces Comida sí o sí Alguien armado que se gana la vida matando arañas mutantes gigantes En nuestro barrio Ok No queremos tener nada que ver con eso Adiós En cuanto llamaron a la puerta esta mañana Se nos puso el corazón en un puño Pero enseguida vimos a varios niños del otro lado Abrimos la puerta y resultó ser un par de niñas exploradoras Solían vender galleticas Pero habrán diversificado el negocio y ofrecien otros artículos No voy a dar mi radio jamás Están locas Llegó enferma No, no, todo está mal Todo está mal, no hay botiquín A pesar del encomiable esfuerzo Y la valentía de las niñas para recorrerse así Y el yermo Por desgracia no tenía nada interesante para nosotros Así que rechazamos su oferta Nos desearon un buen día Listo Dolores ha aparecido en el refugio tras completar experimento misterioso Parece que su estancia en el laboratorio le ha pasado factura Lleva tiempo sin comer Sigue estando enferma Necesita tiempo para recuperarse Ok Oh my god Se está volviendo zombie o algo No Todo mal Todo mal Se llevaron a Timmy Nos despertaron golpes en la puerta Alguien no deja de tocar como si no hubiese mañana Figuradamente Aunque podría ser literal ¿Será que le abrimos? ¿Qué dicen? Amigos se llevaron todo No tenemos nada que perder Perdimos todo Alguien en la puerta nos da un poco de miedo Pero a lo mejor Pues sí Abramos Ya estamos No tenemos nada Ahora sí que perder ¿Era el doctor? ¿Quién sabe si llegamos a nuestro destino? Siento justos No sabemos con seguridad cuál es nuestro destino El científico no quiere decirnoslo Toda la malabilidad de ofrecerse para cuidar de nuestro refugio hasta que volviéramos En nuestro destino necesitamos diarios Así que decimos dejar nuestro cuaderno atrás Si estás leyendo esta última entrada Se dan la suerte Esperamos volver a ver Un día Ay no Muy triste Vamos Uno Dos Tres Vamos 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 Niño Agua Agua Vamos 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 ¿Dónde está la otra niña? Por acá Niña Sopa Vamos 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 ¿Dónde está mi esposo? Ay acá está Vamos ¿Qué más? Agua No Agua no me interesa más Necesito más cosas Rifle No Ok Esto Cartas 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 Rápido Libro Está hacha Oh my god Oh my god Díganme que eché todo Dios Dios Sí Tengo bastante cosas La radio Con tanta pelea casi no hemos dormido Esperemos que no lo va a pasar Ok Bueno Todo bien Todos siguen vivos Vamos a hacer Todo Vamos a llevar a la niña Que creo que es la que siempre se va Aquí no hay sitio para hacer nada Sí Casi no podemos movernos Ni dar un codazo en el ojo Los niños no lo llevan bien Por ahora Me aguantan ustedes Gracias Últimamente nos hemos estado preguntando Sobre el tío Ben Debería estar fuera de peligro Pero no estaría de más asegurarse Siempre había el lado bueno de las cosas Quizás nosotros Podríamos hacer lo mismo Marca páginas Bueno Revisémoslo Sí Encontramos la foto Entre las páginas del manual Del buen explorador Esos libros nunca están de más ¿Eh? Juraríamos Que ese enorme charco No estaba ahí Mmm Ay Que cogemos Antes de que se vayan flotando Las cartas O el mapa El mapa Por favor Que no se hayan dañado Las cartas Rayos Que ese se ruido Un caballo Corrimos hasta la puerta Y nos saludaron Dos tipos vestidos Como si viniesen De una fiesta medieval Pudimos identificar La fuente del sonido Uno de ellos Tenía dos piedras Y no dejaba de golpearlas Entre sí Mientras el otro Daba saltitos Y fingía ser el jinete Decían que estaban buscando Una especie de copa antigua Pero se habían perdido Así que nos preguntara Si podamos enseñar Nuestro mapa Nos lo van a robar ¿Cierto? Sigamos adelante A pesar de negarnos Educadamente Nuestros invitados Parecieron ofendidos Se marcharon al galope Nos despertamos Con una extraña sensación Era como si Como si alguien Nos estuviera vigilando Se movía por las sombras Creo que Voy a usar La vez pasada Creo que no usé El hacha ¡Volvió! Necesitamos más provisiones Pero esta expedición No ha servido de nada Vamos a mandar A Ted De expedición Mary Jane parece Dormilada Todo el tiempo No tiene fuerzas Mary Jane Se encuentra mal Entonces necesitamos beber Mary Jane también Nos queda agua Muere de hambre Si no come Bueno Hoy come A Dolores Ya no le quedan fuerzas Ambas tienen que comer Ok ¿Con qué se va él? ¿Lo mandó con qué? Creo que el mapa Puede ser más útil En un refugio tan pequeño Cada nuevo dolor Nos mete enseguida Las fosas nasales Y no se escapa nada Así que cuando se cayó El ladrillo No No vamos a echar vistas Esto ya me acuerdo Que es malo Porque nos enferma Tenemos que escuchar La radio con frecuencia Bueno No hay radio No podemos dejar A Dolores con seda Descansado No para desmayarse Hay que buscarle algo De beber Tiene bastante hambre No Ustedes me aguantan Un día más Dios ¿Dónde está el papá? Necesito que vuelva Aguatón Necesitan agua ¿Para qué? Si me alcanza No Se acabó la última botella De agua No Volvió Pero no veo Latas de sopa Amigos Se ha vuelto Gracias a Dios De nuestra casa Los mayos hay un camino importante Sabíamos que De un almacén por la zona La idea prometida Sobrevivió la explosión Pero el temporal Acabó con la mitad del edificio Oh Así tenemos Ush Estamos re bien Amigos Excelente ¿A quién mandamos? Mandemos a Timmy Yo digo que mandemos a Timmy Con Con el hacha Listo Con el hacha Ay Dios mío Pillamos a Mary Jane Escapándose Durante la noche Dolores se puso Hecha una furia Cuando Mary Jane Le dijo que se iba A una cita Con un band Lo conocí Durante una expedición Mary Jane Nos ha pedido Que le dejemos Mandarle otra nota A su cita Para disculparse Por no aparecer Dejémosla Escribir una nota Volvió Timmy Ok Una iglesia Tenemos dos botellas de agua Más Ustedes no están condiciones Dolores está bien Para salir a buscar Yo digo que saquemos a Mary Jane Ustedes qué dicen ¿Qué se lleva? Yo digo que el hacha de nuevo ¿Qué es eso que brilla en el bolsillo de Timmy? Oh no Hormigas mutantes Sus pequeñas aterradoras Más de unas que así le dan a Dolores Un ataque en el corazón Las quiere fuera Pero Timmy dice Que es el comienzo De una granja de hormigas ¿Atómicas? Oh my god No pues Dolores Tiene la razón Está loco el Timmy Dolores se ha plantado Respecto al asunto De las hormigas Varias veces Y literalmente Las aplastó Y pisoteó con furia Oh my god Timmy está abochornado Durante la aldeva Expansionada A la superficie Vemos un tanque abandonado En la calle Parecía estropeado Pero podía contener Provinciones No Mejor no ¿Qué tal que nos maten? Volvió Ok Bueno Una y una Algo es algo Algo es algo ¡Ay! Tengo esto ahora Ok Bueno Vamos a mandar a otro padre Mientras intentamos acariciar al diablillo Encontramos un trozo de papel De su collar Con una dirección ¿Andarán Sus dueños por ahí? No Acuérdense que esto no es bueno Nos llevó hasta otro vertedero En el que vive Un solo habitante Un autoproclamado científico Ok El hombre parecía contento De haber recuperado Su mascota No parecía muy entusiasmado Con la idea Charlamos un rato con él Pero a decir verdad Teníamos prisa No parecía estar bien de la cabeza Queda muy poca comida Necesito que vuelva Ted ¡Ay! Volvió Ted Gracias a Dios No hay un botiquín ¡No! Necesitamos un botiquín Ok Muro medio destruido Con cuadros medio quemados Nos dimos cuenta Que se traba Ah En el museo Habían varias cosas ¡Woohoo! Bien 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 Las sopas Mandemos a Mandemos a Dolores Yo digo que Se vaya con La máscara Listo Vamos a ver ¡Woohoo! Hoy nos ofertó un sonido Y resulta que las tuberías Estaban goteando Ese líquido verdoso Parecía inocente Incluso después de carcomer La mesa y la silla Del suelo Bueno Arreglemos la tubería Porque no queremos Que se nos entre Radioactividad Ok Ted tiene que comer Y Timmy también Dios Cada vez queda menos sopa Necesito que vuelva a Dolores No Se llevaron a Dolores ¡No! Voy a mandar a la niña A una expedición Y te me vas Con el hacha Tengo miedo De que aparezca Timmy muerto Ted tiene que comer Y beber No Dios Empezamos nuestra última lata ¿Qué pasó con Timmy? Se murió Se los llevaron los matones Por no tener con qué defenderlo ¿Y ahora qué hago? Se murió la niña Se murió la niña Pues Quedó solo yo Con que lo envío No tengo Nada Tocó así Ya casi llega la predicción Ya casi llega la predicción No 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 ¡Gracias!